Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Zamora, Product Manager de Dell dentro de XWeb, mayorista de soluciones de TI. En esta ocasión vamos a mostrarles un nuevo producto dentro del portafolio de Intel en sinergia con Dell llamado Unite. ¿Qué es Unite? Unite es un software de colaboración empresarial, el cual está basado de fábrica en un modelo Dell OptiPlex 7040, el cual nos permite realizar reuniones más interactivas y nos facilita el acceso a nuestras conferencias y meetings. ¿Cómo funciona? Al estar el software embedido dentro del equipo Dell OptiPlex 7040, únicamente requerimos una conexión local dentro de la empresa para poder conectarnos y poder trabajar. Una vez conectado el equipo, el administrador inicia una sesión y genera un pin de acceso. Este pin de acceso se reparte a cada uno de los asistentes para conectarse de una manera automática y segura. Bien, ahora, ¿qué nos permite hacer el equipo? Una vez conectados a nuestra red, me permite desplegar y presentar mi escritorio en pantalla. Inclusive, podemos presentar hasta cuatro escritorios de manera simultánea. Estos escritorios pueden ser de los demás participantes. Me permite compartir archivos de una manera muy segura y muy fácil. Me permite hacer anotaciones y en el equipo podemos estar conectados hasta 50 personas. Ahora pasaremos a la forma de conexión. En el equipo nos podemos conectar de dos formas. Una, nos permite conectarnos de manera inalámbrica y nos permite conectarnos de manera alámbrica vía ETH. Adicional a esto, y la ventaja de todo esto, es de que los participantes cuando quieran presentar o quieran conectarse a la sesión, se van a conectar de manera inalámbrica. Esto lo que nos beneficia es de que evitamos meter cables y aditamentos por aparte. Dicho todo esto, obtendremos conferencias más dinámicas. ¿Por qué? Porque permite revocecer los dispositivos a los cuales nos podemos conectar, tales como PCs, laptops o inclusive iPads. Adicional, la ventaja principal es que nos permite conectarnos de manera inalámbrica de la misma forma que nos permite iniciar uniones más rápidas, más fáciles y evitamos cualquier inversión de hardware costosa. Como verán, Yonet es un producto sumamente fácil, sumamente seguro. Adicional, le contamos compatibilidad con varios dispositivos hoy en día en el mercado. Contamos con el respaldo de Dell e Intel como fabricantes. La solución empresarial más efectiva actualmente en el mercado. Mi nombre es Jorge Zamora, les dejo mis datos para cualquier duda o comentario y nos vemos en la próxima.